Factful News Select reporta que CM Punk estaba en Backstage de Impact Wrestling. La ex Superestrella de WWE y el ex AEW CM Punk estaba en Backstage de Impact Wrestling dando unas vueltas, conociendo el lugar, viendo cómo posiblemente puede hacer su próxima casa. Según un reportaje PW Insider, CM Punk estaba en Impact Wrestling. Estaba disfrutando su tiempo visitando a Impact y llevándose bien con mucha gente allí. El informe original de que Punk estaba detrás del escenario en la grabación de esta semana señaló que se lo consideraba muy útil. Como todo el mundo sabe, CM Punk es un buen amigo de Ace Steel quien entrenó a CM Punk para la lucha libre profesional hace 25 años atrás. Ingresó a Impact Wrestling como luchador productor. So, CM Punk señores, un luchador que sin lugar a duda ha brillado en todas las partes que ha ido de Wrestling, AEW, WWE. Le ha ido muy bien a CM Punk. Bueno, según sigue hablando aquí el reporte, algunas personas han visto a Impact contratando a Steel como una forma de intentar de que Punk también firme con la empresa. Uh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Deja tu like, hazle la campana, rumbo a 30,000 suscriptores. So, Firefox News Select continúa diciendo y señaló de que ciertamente podría decidir algún día de que quiera luchar contra personas como Josh Alexander o Moto City Machine Guns, el campeón mundial de Impact Wrestling Alex Shelby y el campeón de la división de X, Chris Sabin. Y tal vez estaría dispuesto a hacerlo y hacerlo con las circunstancias adecuadas. Ah, bueno. Punkcito en una nueva casita llamada Impact Wrestling que pronto en enero del año 2024 se va a llamar TNA Wrestling como los viejos tiempos. ¿Será? ¿Será posible, señores? Y Firefox News también continúa diciendo por último, señaló de que Punk, que Punk en AEW estaba ganando anualmente entre 15 a 20 veces lo que ganaban muchos de los mejores luchadores de Impact Wrestling. Por esas razones financieras podría ser la que impidan que CM Punk sea contendiente serio para intentar fichar a Punk. Ese otro rollo financieramente Punk estaba ganando mucho, mucho, mucho dinero con AEW y yo no creo que Punk va a bajar ese nivel de ganancias para estar en Impact. Tal vez lo haga por una aparición especiales pero no creo que Punk va a cobrar mucho menos para estar en Impact. No, yo lo dudo mucho. Yo conociendo a Punk, Punk es un hombre muy negociante, un businessman y CM Punk ama la plata. So, ¿qué te opinas, señores? ¿Quieren ver así en Punk en Impact Wrestling? Que pronto le van a cambiar el nombre a TNA en enero de 2024. No estaría mal. Yo quisiera ver a Punk ahí. Creo que esa marca, te explico, esa marca la pueden revivir. la pueden dar el push que necesita. ¿Tú me entiendes? So, vamos a ver qué va a pasar con Punk. A ver si se sigue, sigue caminando en backstage y termina enamorado de Impact Wrestling. Prende tu like. Mi nombre es Ejo Latino reportando aquí el posible comeback de CM Punk y Impact Wrestling. ¡Learn!